Casi había olvidado lo que es el dolor Nos estamos divirtiendo, ¿verdad? ¿Estás bien? Lo estaré, con el tiempo Ve, rescata a tu hermana Me reuniré con los demás y me aseguraré de que estén bien Parece que las máquinas y los espectros estuvieron a punto de encontrarse ¿Qué fue eso? Aloy, Gerard activó el mecanismo de autodestrucción de la matriz de impresión Tomó el control de varios sistemas Incluido el elevador ¡Gracias! ¡Gracias! Parece que las máquinas y los espectros estuvieron a punto de encontrarse ¿Qué fue eso? Aloy, Gerard activó el mecanismo de autodestrucción de la matriz de impresión Tomó el control de varios sistemas ¿Incluido el elevador? Me temo que sí ¡Restricto!